Hola Valentinas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a nuestro canal de YouTube. En este canal vamos a resolver todas vuestras dudas que nos transmitís en los directos que hacemos semanalmente. Como sabéis, tanto Gema, como Bea, como yo, os damos opciones de look, tanto del día como para eventos. Y en este canal lo que vamos a hacer es recoger toda, toda, toda la información y la vamos a poner en cada vídeo. Digamos que vamos a empezar por un armario vacío de Valentina y vamos a ir armándolo poco a poco.